Siempre van a encontrar eco dentro de estas instalaciones del Instituto Tecnológico de Nogales, como comúnmente o culturalmente lo produjo desde hace 47 años. Por cuestiones legales ya cambió de nombre, Tecnológico Nacional de México o en Portugales, pero comúnmente ITN o el Tecnológico de Nogales, siempre incluido. Le agradezco también al regidor Martín Ortega, quien acude a la presentación de nuestro alcalde Juan Francisco Jim López. ¿Le damos un aplauso, por favor? Asimismo, quien nos acompaña en el presidio, el vicepresidente de la Zona Ruta de la Asociación Militar de Asesores Parlamentarios, el maestro Edgar Aguña Solís. Muchas gracias. Asimismo, también le damos una bienvenida al diputado Arturo Robles Higuera. Y Carmen Alicia Mundia Vega, directora de vinculación del CEDES. Pues a nombre de mi directora, señora Cristina Mendoza, se nos empalmaron eventos también. Y con su cuerpo directivo, mi nombre es maestro Eric Martín y es su director de planeación de vinculación. Me toca darles la bienvenida. Y en el sentido estricto, el Tecnológico de Nogales. Hemos formado líderes, hemos formado ingenieros, contadores. Y mayormente nos caracterizamos por esa línea ingeniería que ocupa el sector productivo que generamos aquí en Sonora y en la región. Pero no por eso debemos de dejar pasar por alto las partes culturales. Las partes que nos debemos como nuestros orígenes. Es por ello que también en los Tecnológicos de Nogales normalmente tenemos actividades culturales, deportivas. Y por eso tenemos este evento también aquí dentro de nuestras instalaciones, porque es nuestro interés el ir caminando en beneficios de esos orígenes, que los ciudadanos todos tengamos las mismas condiciones. No nada más es la parte dura, no es nada más es la parte estadística, de matemáticas. Entonces, por eso el mensaje de nuestra directora fue que me dijo que lo hicieramos en ese sentido. La cultura, la parte de nuestras raíces, la comunidad es parte del Tecnológico, el Tecnológico es parte de la comunidad. Bueno, así mismo agradecemos la presencia de las autoridades, de los pueblos y comunidades indígenas que residen en forma temporada o permanente dentro del territorio del Estado de Sonora, por quienes esta comisión realiza este foro de consulta como ejercicio del Parlamento abierto, así como al público. También agradecemos a las y los presidentes municipales y regidoras y regidores y al público general que nos apuntan. El Parlamento abierto se instituyó en el Congreso del Estado de Sonora al inicio de la presente legislatura, con el propósito de abrir sus puertas de ser partícipes a las y los honorenses en la toma de decisiones en el Congreso del Estado. Razón por la cual, para quienes integran la Comisión de Asuntos Indígenas percibida por el Deputado de Néstor Arturo Rodríguez Higuera, reitera su presencia y sobre todo su participación en este foro. A continuación, daremos inicio al coro de consulta indígena. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, daremos un saludo de la voz al regidor Martín Ortega. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto saludar la alcaldesa. Veníamos el año pasado, nos tocó el privilegio de estar allá, en su bello pueblo de Ónabas. Es un placer que esté con nosotros. Buenos días a todos, me faltan muchos todavía. No sé por qué no están aquí los llorens, no los veo, no veo a los pueblos ayaki. Pero bueno, los que estamos, el pueblo Lipan Apache, tal vez su jefe, es uno de nuestros miembros. Los regidores, me acompañan los regidores Ugalde y Josefina Chacón. Ellos son parte de la comisión a la cual presido y me honra presidir, que es la Comisión de Comunidades Rurales, Población Mirante y Pueblos Indígenas. Y pues a nombre del presidente, el ingeniero Juan Francisco Ollín, reciban una cordial bienvenida. Bienvenido, invitados. Sabemos de su largo trabajo a favor de los pueblos indígenas. Siempre los indígenas deseamos en cada legislatura que se pongan a personas sensibles a nuestras necesidades y sin caer en la salamería o en ese tipo de situaciones. Creo que en esta legislatura tenemos un muy buen presidente de la Comisión Indígena donde nos ha atendido a todos, se ha escuchado la voz de todos los indígenas de Sonora porque los indígenas hemos estado ahorita más organizados y nuestras redes, que muchos desconocen que tenemos redes de comunicaciones, nos han expresado puros pensamientos positivos de parte de la comisión que usted preside y pues estamos muy contentos, muy agradecidos de tenerlo aquí en Nogales. También el representante del CEDIS, CEDIS que hace lo que puede, con lo que tiene. Estamos muy contentos porque realmente se ha hecho un trabajo excelente también. Y licenciado, pues sí, muchas gracias por su asesoría. Bienvenidos todos aquí a Nogales. Entonces, me da mucho gusto también saludar a mi amigo Isaí, cronista de Onabas, un joven brillante ya con libros de su autoría, promocionando ese pueblo maravilloso e histórico de Onabas, Sonora, que ahora os invito a que vayan el día a conocerlo, donde tenemos vestigios, no tenemos vestigios de 500 años, de cuando llegaron los españoles, tenemos vestigios muchísimo más antiguos de la historia de Sonora, vestigios que se van más allá de los 7.000, 8.000 años. Ahí fue donde encontraron los cráneos alargados. Entonces, yo le dije, ya le dije a una de pelionero, qué novedad conmigo, le dije a la alcaldesa y a Isaí Pelén que se los regresen, que se los regresen porque son nuestros abuelos y deben estar en un lugar digno y es un detonante para el turismo, para que la gente conozca Onabas y se enamore de sus cañadas, de su gente sobre todo, y de la calidez con la que reciben a los visitantes. Pues bienvenidos todos, también tenemos aquí a nuestra compañera de los Derechos Humanos que se acaba de presentar, si les gusta dar su nombre. Bienvenida, bienvenida, sí, porque necesitamos mucho los Derechos Humanos y sobre todo aquí en la frontera, como les digo, el presidente Juan Francisco Jim es muy sensible a estos temas, de hecho, él ya pasó a la historia como el presidente municipal que reconoció por primera vez al pueblo de Lipán Apache después de que tocamos, ¿cuántas administraciones, jefe? como tres administraciones, pero si les sacamos cuenta desde que Nogales se fundó, Nogales es un territorio apache, es un territorio donde pues tanto los ópatas que habitaban allá por el rumbo de Santa Cruz, como los Imeri, que son primos hermanos del pueblo ópata que están en Imuris o que estaban en Imuris, temían pasar por el territorio de Nogales porque era el territorio apache y nosotros éramos la última frontera, los defensores del territorio, defendíamos a capa y espada aquí, a trasito, pasando y cuando salen del periférico van a cruzar un puente, si se fijan al fondo van a ver unos picos, se ve primero la pirinola y después atrás se ven unos picos, se llaman los picos de Santa Bárbara, ahí libramos nuestras últimas batallas y ahí estuvo el gran jefe Jerónimo peleando, venía herido de acá de la Arizona, lo llevaban ya hacia fronteras, hacia donde él había nacido, ahí a la Sierra de las Grullas donde se entregó finalmente a las autoridades mexicanas primero y de ahí se lo llevaron a Agua Prieta y de ahí lo entregaron al general estadounidense para llevárselo a la Florida donde falleció lamentablemente y pues bueno, el lugar se es rico en historia y celebramos mucho ser parte de este gran proyecto y de que por iniciativa del presidente nacional, licenciado Andrés Manuel López Obrador, del gobernador Alfonso Durazo y de los diputados de Sonora que son muy sensibles a los temas indígenas, podamos tener lugares por primera vez una sede de este tipo. Muchas gracias y le doy la bienvenida también a nuestras compañeras regidoras, a la regidora Guadalupe y a nuestra regidora también del Cabrito, así que es un placer tenerlos a todos aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, regidor, por su intervención. De serie nos acompaña Carmen Alicia Munguía Vega, a quien le progamos el Instituto López Obrador. Pues mucho gusto de estar aquí el día de hoy, en particular es un honor conocernos en primer lugar, a la regidora aquí en Joel, en la entrada nos conocimos ahora y otros compañeros. Y estoy de acuerdo con usted, pero ahora nuestra meta no nomás es hacer lo que podamos, sino también lo que queremos hacer como seres, el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y también incluimos a los migrantes. Y pues nada, a trabajar en colaborativo con las instituciones, pero también con ustedes, sobre todo con ustedes, ir a la mano con nuestras metas, con nuestros objetivos y todo lo que le queremos lograr. Entonces yo creo que juntos vamos a lograr estas metas que nos propusimos como sede y para poder apoyarnos a todos ustedes. Gracias. Gracias. Este día nos acompaña también el Vicepresidente de la Zona Norte de la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios, Maestro Edgar Acuña Salud. Adelante. Bueno, buenos días. Antes que nada, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en mi tierra. Yo soy aquí de Novales, aunque ya tengo, desde el 96 me fui a estudiar la carrera en Hermosiva y ya me vine quedando, mis padres, mi familia aquí está. Y es un gusto para mí estar aquí en Nogales. Sobre todo es un gusto estar aquí acompañando al diputado Luis Arturo Robles Higuera, a quien tengo el gusto de conocer desde el inicio de esta legislatura. Y es un legislador que atiende una comisión que muchas veces me tocaba ver mi experiencia como asesor legislativo como una comisión sin importancia. Sin embargo, creo que es todo lo contrario y creo que la función que realiza aquí el diputado como presidente dignifica la importancia que tiene el tema, pues todo lo que tenga que ver con los derechos de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias por la invitación. Por otra parte, lo quiero felicitar por este ejercicio que está haciendo este día y que tengo entendido que se va a replicar en otras ciudades del Estado, como Hermosillo y Echofoa. El legislar en temas que vayan dirigidos a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas. Tratados internacionales, bueno, para empezar la constitución de nuestro país, como la Convención sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, prevén como derecho de los habitantes de todos los indígenas de que sean consultados cuando se vaya a realizar alguna medida legislativa. Entonces, es un derecho humano que tienen todos los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas. Gracias a la Reforma Constitucional del 2010, pues ya la Constitución dice que protege los derechos, no nomás los que están previstos en la Constitución, sino también en los que están en los tratados internacionales. Entonces, aplaudo el hecho de que el diputado a través de este ejercicio esté tratando de garantizar y de que se proteja al momento de que se dictamine estas iniciativas que en su momento el diputado va a exponer, que se garantice ese derecho de consulto, pero sobre todo, pues que en el proceso de análisis, pues todo el análisis que se haga, el resultado final de las iniciativas que se dictamine, pues lleve esa aportación que vayan a hacer ustedes en este foro y en los demás que vienen, que se van a realizar en otros, en Hermosillo y en El Chojoa. Aprovechen este espacio, muchas veces nos quejamos porque no somos consultados como ciudadanos cuando se quiere retomar a emprender alguna medida administrativa por parte del Ejecutivo o Legislativa. Nos quejamos de que no somos tomados en cuenta y cuando se hacen este tipo de ejercicios, pues no participamos. Así que aprovechen este espacio que el diputado muy acertadamente está haciendo. Y por otro lado, pues el diputado está dando cumplimiento a una figura que es muy común ahorita que escuchemos aquí en Sonora y sobre todo en el Congreso, que es el Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto, como lo comentaba ahorita quien hizo la presentación, pues es un espacio donde se abren las puertas del Congreso para ser partícipes a la ciudadanía en general en aquellos temas que vayan a legislar. Entonces, lo felicito, diputado, le deseo mucho éxito y pues sería todo por mi parte. Gracias, licenciado. Para dar inicio, tenemos la intervención del diputado Luis Arturo Robles Siguera. Bueno, pues, buenos días todavía. Antes de iniciar, pues, señor Gobernador, con su permiso, vamos a dar inicio al Parlamento Abierto, que en esta ocasión, pues, estamos aquí en la heroica ciudad de Novález. Muchas gracias, Gobernador. Gracias a la alcaldesa de ahí de Ónamos, que también traemos una iniciativa también de ahí. Gracias a los regidores que están aquí presentes, aquí a nuestro amigo regidor, que ya ha estado en algunas ocasiones ahí en el Congreso del Estado y hemos estado platicando de algunas cosas, ¿no?, que este hombre, la verdad, que sabe mucho y siempre que lo escucho, pues, me gusta escucharlo, ¿no?, ojalá pudiéramos platicar más, pero a veces los tiempos y las agendas no nos lo permiten. Bueno, maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Deseado Edgar, pues, también muchas gracias. Equipo de comunicación, pues, también muchas gracias por estar aquí acompañándonos, maestro. De veras, muchas, muchas gracias. Vamos a leer esto y ahorita entramos ya a lo que son las iniciativas que vamos a presentar aquí en Parlamento Abierta. Buenos días a todos y a todos. Agradezco su presencia en este primer foro de consulta indígena de tres que se llevarán a cabo en todo el Estado de Sonora, el cual tiene como propósito fundamental dar a conocer a ustedes diversas iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado y que fueron turnadas para su análisis, discusión y aprobación a la Comisión de Asuntos Indígenas, que su servidor tiene el honor de presidir. Quiero hacer un agradecimiento especial a la maestra Sonia Regina Meneses Mendoza, ahí le da nuestro agradecimiento por prestarnos aquí el local. directora general del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales Sonora, por su hospitalidad, el permitirnos usar este espacio para la realización de este foro. Finalmente, a través de este foro de consulta indígena, se busca garantizar el derecho de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas que residen en nuestro Estado a consultarlos y hacerles partícipes en el proceso de análisis de las iniciativas que en un momento más le daremos a conocer. Siendo esto último, uno de los objetivos del Parlamento Abierto, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar nuestro foro. Como decía el licenciado Edgar, nosotros estamos en la Comisión de Asuntos Indígenas y cuando recién tomamos esta protesta ahí en el Congreso, pues yo luego, luego me lancé, porque cada diputado tiene que tener una comisión y esta comisión, pues algunos diputados también la querían. Y ahí hubo algunas reuniones y afortunadamente nos tocó a nosotros. Y desde que inició la 63 legislatura, bueno, hicimos nosotros el propósito, el objetivo de dar el extra en esta comisión. Yo he estado preguntando de otras legislaturas cuál había sido el trabajo en cuanto a las etnias de aquí del Estado de Sonora. Y la verdad no me gusta hablar de nadie, pero la verdad no se había atendido como las etnias lo merecen. Yo siempre que paso a dar una iniciativa, ahí en el Congreso que subimos a tribuna, siempre me gusta dar a conocer que es una comisión muy sensible y que lamentablemente no se había estado atendiendo como ellos se merecen. Ahí vamos, pian pianito, vamos trabajando y atendiendo todo lo que ha estado llegando al Congreso, quizás no al 100%, pero hacemos todo lo posible. Ahorita ya traemos tres etnias que acaban de ser reconocidas aquí en el Estado de Sonora. Y vamos por la cuarta, alcaldesa, vamos por la cuarta. Y todavía falta, la verdad que falta mucho, mucho trabajo por hacer. Y en esta ocasión, pues nos toca dar a conocer cuatro iniciativas, ojalá y no se nos enfaden, vamos a hacerlo lo más pronto, rápido que se pueda, para que ustedes puedan conocer cómo es esto del Parlamento Abierto. al final de cada iniciativa que presentemos, si ustedes tuvieran alguna sugerencia que ustedes quisieran aportar, que nos hacen saber, por ahí hay unas hojas, Julio, donde ustedes pueden aportar para enriquecer las iniciativas que nosotros en su momento presentamos ya en el Congreso. Se los voy a agradecer mucho, porque eso a nosotros nos va a servir para que sea más enriquecida y lo que queremos es socializarlo con ustedes para que ustedes estén enterados qué es lo que se está haciendo en la Comisión de Asuntos Indígenas. Pues vamos a, vamos a ver la primera porque son cuatro, ¿eh? No se me vayan a enfadar. La primera es Foro de Consulta Indígena. Voy a ser rápido, ¿no? Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo, el artículo 38 bis, a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En el mes de marzo del 2020 se decretó en nuestro país y por ende en nuestro estado una emergencia sanitaria con motivo de la expansión del virus del COVID-19 a nivel mundial que como todos ya sabemos se originó en Chukwán, China. Creo que sí, ¿no? Chukwán. Chukwán. Ah, ya ves cómo hablan los chinos a veces. Y es un poquito de trabajo. En el mes de diciembre del 2019 con motivo de la anterior la autoridad de salud tanto a nivel federal como a nivel estatal establecido medidas de salud unidad que si bien es cierto fueron emitidas ante la evidente urgencia que había para prevenir más contagios de COVID-19. Sin embargo, las mismas afectaron a los diversos sectores económicos del país y a la población en general. El cierre de negocios de escuelas, oficinas gubernamentales la reducción en la movilidad y la disminución de aforos en los espacios públicos fueron las acciones que más causaron preocupación para los sonorenses. Evidentemente ningún gobierno mundial estaba preparado para afrontar la pandemia en la que aún nos encontramos. Pero esta experiencia nos servirá para que en el futuro cualquier emergencia sanitaria que llegare a presentarse las autoridades de salud tanto a nivel federal como estatal antes de emitir cualquier medida de prevención y atención a una emergencia sanitaria se tome en cuenta las opiniones de los diversos sectores económicos y de la población en general. Recomendación o consulta que jamás debe privilegiar el interés particular sobre el general es decir la salud pública. En el artículo 6 párrafo 1 inciso B del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes señala que los gobiernos deberán establecer los medios a través de las cuales los pueblos interesados pueden participar libremente por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les concierne. La presente iniciativa que pongo a consideración de este pleno tiene como objetivo que en los casos de emergencia sanitaria derivada de la declaratoria de epidemias o pandemias las autoridades y médicos tradicionales indígenas sean incluidos esta es la parte principal de esta de esta iniciativa las autoridades y médicos tradicionales indígenas sean incluidos en el proceso de toma de decisiones sanitarias en torno a la prevención el desarrollo la difusión la aplicación y la vigilancia de las medidas para hacer frente al caso de emergencia de que se trata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 2 apartado B fracciones señala en las fracciones 3 y 4 que la federación las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigilancia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos así mismo señala que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas dichas autoridades tienen la obligación de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional aprovechando debidamente la medicina tradicional así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación en especial para la población infantil y consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional de desarrollo y de los planes de las entidades federativas de los municipios y cuando proceda de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realiza es de sana importancia consultar a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado para la toma de decisiones que puedan afectarlo como es el caso de las medidas de salubridad ante una emergencia sanitaria o de cualquier índole quien mejor que hoy que ellos opinen sobre los temas que les preocupan y les afectan propuesta artículo 38 bis en caso de emergencia sanitaria derivada de la declaratoria de epidemia o pandemia las autoridades y médicos tradicionales indígenas serán incluidos en el proceso de toma de decisiones sanitarias en torno a la prevención en desarrollo la difusión la aplicación y la vigilancia de las medidas para hacer frente al caso de emergencia de que se trata esta es la la primera iniciativa que quisimos presentar y como ustedes ven pues aquí se trata de que para cualquier emergencia en la que estamos o en lo sucesivo ojalá que ya no venga ni una se tomen en cuenta a todas las señas de aquí del estado de Sonora de eso eso trata esta esta iniciativa si tienen alguna sugerencia algo que ustedes quieran aportar ya sea por escrito o si quieren participar pues estamos estamos abiertos para cualquier participación muchas gracias diputado es una iniciativa muy acertada déjenme decir en nuestras comunidades indígenas los médicos que nosotros no les llamamos médicos más bien vienen siendo nuestros hombres y mujeres medicina son valorados respetados y venerados por la comunidad pues a esta iniciativa al tomar los 50 las decisiones que se vayan a tomar ojalá nunca se presente más el caso tan terrible como el de COVID o cualquier otra cosa pero si es muy importante que tengamos los pueblos indígenas en nuestros hombres y mujeres medicina en formación de primera mano porque entonces el pueblo va a acatar las decisiones que se tomen es lo que yo le veo más ventaja porque a veces en los pueblos tenemos cierta resistencia cuando llega la orden tajante del gobierno por la desconfianza que no tiene el caso de recobrar desde el pasado pero pero si batallamos mucho en esta pandemia para hacer entender a nuestros hermanos que había que usar el cubrebocas incluso aquí el jefe cabral y su servidor yo decía algo que me arruinza por mi modo por decirme sí yo hablamos mucho muchos de los de los protocolos pero para poder ayudar a nuestros hermanos ya que si les llevamos cerca de 10 mil cubrebocas o eran 15 mil se me quedan 15 mil 15 mil cubrebocas que que trajimos de Estados Unidos cuando había escasez y y teníamos que ir usando mentiras en todos los pueblos ¿no? porque pues oye ¿qué andan a hacer? pues aquí venimos en representación de para que nos dejaran pasar porque no querían ponerse cubrebocas cuando se los entregamos a los hombres y mujeres de los pueblos yaquis inmediatamente la gente empezó a protegerse y la mortandad no fue tan tan severa lo mismo sucedió con el pueblo serio los hermanos con un cat al llevarles despensa no nos pidieron despensa nos pidieron agua y ahí vamos joven y hoy les llevamos unas pipas de agua a sus hermanos agua potable es increíble lo que lo que hacía falta en los pueblos me parece una propuesta muy interesante el pueblo Ipanapache pues de la voz del jefe que lo va a manifestar estamos yo creo muy de acuerdo en eso y lo interesante sería aquí cómo vamos a hacer un directorio de de a quién sí vamos a incluir a quién ¿no? qué sería la parte que deberíamos dejar bien amarrada y pues eso sería las tres consultas que se van a hacer es muy reconocido el nombre de medicina en los pueblos todavía a pesar de que han pasado muchísimos años todavía se habla de la señora Matus de Bicam que impactó internacionalmente con su sabiduría ancestral y la medicina y ahorita países como Estados Unidos como los países de volteos están volteando a ver la medicina tradicional porque no hace tanto daño como la medicina química entonces pues estamos muy de acuerdo con esta iniciativa jefe no sé si tengas alguna palabra nada más para lo que comentaba usted diputado con respecto a que lo que escribamos aquí que también nada más una propuesta que escribamos aquí pero también lo demos a a conocer la nueva obra muchas gracias muchísimas gracias no por eso está haciendo el centro que en la pandemia nos vivimos en el caso de los problemas no se nos haya consultado o sea hay tomado la ley de atención de cómo acercarse con nosotros eso es un punto que ve todas las comunidades en el caso de la investigación es bastante y posible que acá en día yo soy de mis niños pero es muy importante que se me da que se me da y es muy bueno es muy bueno es bastante gracias hola buenos días mi comentario va más encaminado pues vaya hablamos de un gobierno fluyente y es parte de ese incluso es parte de saber que todos somos parte de un mismo gobierno pero nada más lo único en los términos utilizados en cuanto a los casos de emergencia sanitaria hubo recuerdo yo muy al principio cuando se habló de la pandemia hubo un término que pasó mucho confusión que si era emergencia o contingencia entonces no será necesario de una vez definir lo que se trata de emergencia o contingencia sanitaria para el efecto de que no quede volando en el caso de que el gobierno lo determine en ese momento muy buena observación muchas gracias alguien más que quiera participar bueno pues les agradezco por participar de eso se trata por eso es un foro abierto parlamento abierto donde todos podamos aportar esto es de suma importancia para nosotros nos toca todavía estar en Hermosillo y en Chocor y queremos más queremos que esto se nos riquezca más para que ya cuando quede ya bien definido y que se tenga que ir algo por aquí oficial pues ya ya todo esté agotado que no digamos hey mira yo dije esto y no me tomaron mi culpa aquí la idea es esto el objetivo es esto que ustedes nos ayuden esta iniciativa si bien es cierto en un principio no hallábamos ni cómo afrontar ni yo creo que nadie estábamos preparando pero ya nos estamos preparando ojalá y no venga otra mano pero estas iniciativas van van encaminadas a esto para que todos los eneos indígenas de aquí del estado de Sonora sean tomados primero en cuenta y de alguna forma hacerles ver a las utilidades que están a los que vienen después que ya quede establecido todo esto no sé si no hay otra pregunta sobre esta iniciativa para seguir adelante una de las cosas que yo siempre en este peleado ahí en el congreso es eso la discriminación cuando yo veo a alguien ahí que a veces mi esposa sale a veces enoja a domingo cuando cuando hay que defender algo ahí pero a mí no no estoy diciendo para creerme en nada eso es algo que yo provengo de un pueblo 100% rural indígena yo siempre me presento yo que es el pueblo más bonito del estado de Sonora aunque nadie me cree pero yo lo digo pero es un pueblo 100% rural mi jefe fue este fue es un mayo 100% yo vengo de la de la de los de los mayos orgullosamente mayo el pueblo se llama Zaguarán Zaguarán de Chocó estamos ahí a 3 kilómetros de la de la cabecera municipal de ahí de Chocó aquí no vale hay mucha gente de allá del de limay inclusive ahí de Zaguarán hay mucha gente que vive aquí ah que de que de que parte viene ah de que pues ya vamos estamos cerquitas de hecho hoy este fin de semana vienen las las fiestas las fiestas grandes que le llaman ahí en en Chocó es este sábado y el otro sábado es en en el Cuba de Guatavampuay es un mundo de gente es una chulada de veras fiestas muy muy grandes y que llama la atención de mucha gente pues eso es lo lo que queremos con esta iniciativa aparte de que se tomen en cuenta que no haya esa discriminación de veras que se vaya a la práctica y y obligar a las autoridades que que cumplan con su con su rol y con su papel lo que tienen que que hacer entonces vamos a entonces quedamos ahí y lo vamos a seguir adelante este este mira si acaso no pueden por escrito tenemos la la página del congreso este ahí pueden mandarnos cualquier sugerencia y ustedes manden créanme créanme que lo vamos a tomar muy muy en cuenta entonces vamos a pasar lo que es ya la la segunda la segunda iniciativa foro de consulta indígena esta es la que es una de las que más me gusta en esta esta iniciativa iniciativa con proyecto de ley con derecho lingüístico del estado de de sonora la constitución política de los estados unidos mexicanos en el artículo 2 inciso a fracción cuarta y 3 párrafo décimo segundo establecen que la constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad así como también que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades la enseñanza de las matemáticas la lecto de escritura la literacidad la historia la geografía el civismo la filosofía la tecnología la innovación las lenguas indígenas de nuestro país las lenguas extranjeras la educación física el deporte las artes en especial la música la promoción de estilos de vida saludables la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente entre otras el artículo el artículo 28 del convenio sobre pueblos indígenas y tribales 1 dispone que los estados deberán adoptar disposiciones para preservar aquí es lo importante para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y las prácticas de las mismas la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en su artículo 3 y 5 establece que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional la diversidad de lenguas indígenas es uno de los principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana el estado a través de sus tres órdenes de gobierno federación entidades federativas y municipales en los ámbitos de sus respectivas competencias reconocerá protegerá y promoverá la preservación desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales porque es importante proteger las lenguas indígenas a continuación se listan varias razones número uno aportan condiciones perdón aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente dos ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sustentable número tres potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas número cuatro suponen un impulso de la inclusión social y de la alfabetización número cinco contribuyen a la diversidad de valores de culturas y de lenguas desafortunadamente cada vez son menos las personas que hablan lenguas indígenas y esto se debe en gran medida a las siguientes razones la reubicación forzada la reubicación forzada son debidos debidas a conflictos en los países de origen o desastres naturales que obligan a los pueblos indígenas a huir hacia lugares más seguros la discriminación muchos padres indígenas han sufrido discriminación y esto y esto ha puesto que eduquen supuesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas y no en las lenguas indígenas de manera que no sufran también discriminación y tengan más oportunidades en el futuro esto ha supuesto que las lenguas indígenas se utilicen solo entre personas ancianas que no puedan comunicarse con su miedo la migración por razones económicas supone la desaparición de modos de vida tradicionales y de lenguas diferentes para poder adaptarse al lugar del destino la presión social para hablar las lenguas dominantes en algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar esas lenguas dominantes para participar en la sociedad y disfrutar del progreso en la economía la falta de reconocimiento legal a pesar de que el reconocimiento de los pueblos indígenas se regula a nivel internacional todavía muchos países no la han impulsado en su legislación lo que provoca la desaparición de las lenguas indígenas finalmente la presente iniciativa busca garantizar y proteger las lenguas originarias de nuestra región que forman parte de nuestra historia e identidad en una ocasión estábamos en una en un en un en un evento en un pueblo ahí en el Mociclo de Chocoa en una comisaría que se llama Guay Siacobe y me llamó la atención que decía ahí el rescate a la lengua materna y de ahí nos nos dio la idea de hacer y de formar esta esta iniciativa ¿por qué? ya lo hay algunas razones el por qué ha estado desapareciendo lo que es la lengua materna de cada de cada ene por ejemplo los guarijíos tienen su 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 idioma los mayos y los yaquis casi es es parecida pero ya te vienen más para arriba acá con los con los con los con los con los seris con los primas con los tofonos ya la lengua de ellos es un poco más más diferente pero ¿qué ha venido pasando? ahorita lo explicamos ya muchos no la quieren hablar pues ya les da vergüenza hablarla y poco a poco se va perdiendo todo esto por por muchas por muchas razones y al miedo de de los muchachos jóvenes de que sean discriminados y que le digan que son de esto el elmentado o bullying que se que es muy común pues se ha ido perdiendo esta iniciativa va encaminada a eso rescatar todas las lenguas que se hablan aquí en el estado de Sonora y que no desaparecen ¿por qué? porque pues imaginen es como si desapareciera alguna etnia pues que dijera los mayos no pues no queremos ya hablar el dialecto mayo porque pues nos da vergüenza vamos a hablar nada más lo que es el español ¿no? pero aquí estamos proponiendo para que el gobierno ponga interés y que le echen más ganitas ahí para que la idea también más adelante es que aquí en el estado de Sonora así como en la escuela se da inglés pues también se dé el idioma que cada etnia tiene en su región eso viene más adelantito pero ahorita es una manera de iniciar para que la lengua indígena de cada etnia pues no se pierda esta iniciativa va encaminada a eso para que no se pierda todo lo que el el logro el poder que tiene el hablar en un idioma ¿no? yo me sé una que otra del idioma mayo no me sé mucho aquí mi mi compañera del alma ella sí sí habla más o menos ella es maestra de educación indígena y y sí sabe cuando pide dinero dice Tommy él dice que es lo primero que que aprendió ¿no? y y yo le digo no pues caita Tommy también no hay eso es lo primero que es lo primero no más no más es broma pero no ella sí sabe algunas palabras y es bonito la verdad que es bonito aprender los idiomas de las diferentes si alguien quiere yo estoy hablando yo no estoy hablando si alguien quiere este hablar participar con mucho gusto adelante adelante por parte de por parte de la convicción de lo preparado al respecto y ya lo habíamos visto previamente no escuché de ahí algo que tuviera que ver con el lenguaje incluyente o sea que se utilizara también en la redacción pues el lenguaje incluyente también pues no hay muchas fases que pues que se van quedando y si se propone pues que se esté enseñando otros otros idiomas pues que también se enseñe que ajá que lo ha dejado para estar a la misma altura pues no o sea si van otros términos otros términos que también se incluyen también en los electos ese es un punto el otro en el artículo 11 en el caso particular de los procesos seguidos en la materia penal que se incluya en igualdad de protección de sus derechos a las víctimas defensa técnica y adecuada así como el acceso a la justicia y se pone en su consideración la necesidad de incluir un apartado que haga referencia a la necesidad de los organismos autónomos que la de hecho la participación política transparencia y derechos humanos incluyan la asistencia es muy importante que se incluya la asistencia de intérpretes y traductores y que tenga el conocimiento de la ley porque en muchas ocasiones pues de hecho ahorita su servidor está como visitador de la Comisión de Ciudad de Procesos Humanos y en su momento me tocó ser servidor público en parte del Consejo Público y cuando asistíamos pues no teníamos nosotros los traductores era realmente un problema me imagino que organismos que están más para el lado de las comunidades indígenas que se presentan hacia el problema entonces es una observación que hacemos por parte de la Comisión perfecto ojalá nos pusiera nos hiciera llegar la propuesta y hacer por escrito por una página ahí del Congreso y buenísima la observación claro que sí Gracias. 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 Desolvida. Y entonces la primera generación de niños que nacen de padres hablantes de la lengua yorena mayo. Llegan aquí a lugares y los niños ya no hablan la lengua y entonces es una tragedia. Ya no ya no digamos una desglava, es una tragedia perder una lengua tan preciosa como es la la lengua caita, la lengua de los de oreñame mayo. Entonces es una iniciativa que podemos ir empujando desde los municipios de una manera muy modesta, ahorita tenemos un solo maestro pero pues si se lanzan ese tipo de iniciativas y son aprobadas, ya nos van a dar bases para a través de esta iniciativa ya aprobada presionar la Secretaría de Detección Pública para que empiece a donde hay una población importante de indígenas se empiece a dar una hora de clases a lo mejor dos horas de clases en el sur van muy avanzados, en el sur del país por ejemplo, estados como Chiapas, Oaxaca Veracruz tienen ya clases completas en las lenguas maternas dependiendo del pueblo de lo que son entonces no podemos permitirnos el lujo de perder los lenguas originales realmente son tesoros invaluables y pues más que de acuerdo, no sé si tenemos algo que comentar las personas que es ¿no? ¿no? Gracias. 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 Entonces, esto nos va a servir muchísimo a los pueblos originales. No podemos permitirnos, se nos va a perder ninguna de las nueve lenguas oficiales que tenemos aquí en el Estado de Sonora. Y por eso no sería mi comentario. Bueno, sí. Gracias. Pues totalmente una iniciativa sin duda necesaria o no necesaria. Gracias. Y quiero compartirles con CEDES y otras instituciones educativas y también de universidades, de los niveles básicos a las universidades. Estamos retomando un proyecto que inició, bueno, se hizo por seis meses, un proyecto que se llama, seguramente lo han escuchado, Nido de lengua. Nido de lengua, se hizo por allá en el dos mil vicioso, la pandemia vino a, pues a reducir esfuerzos y como paralizar casi el mundo, ¿no?, en el que vivimos. Pero bueno, lo retomamos porque estamos seguros de que esto es sumamente necesario y al margen de iniciativas, de escuelas de lengua, de educación, origen, etc. donde se incluyan metodologías exitosas o bien incipientes. Entonces, me parece, nos parece a todos los colegas ahí en CEDES y los que estamos colaborando con este proyecto, un elemento esencial y también lo comentó, es el rescate de la identidad cultural. No solo a los niños, a los adolescentes de las etnias nos estén valiendo la tecnología y otros aspectos culturales, entre comillas, de nuestra sociedad, nos está, nos está, todos somos invadidos, pero en particular niños jóvenes de las etnias, que eventualmente pueden sentir, como comentaba, algún tipo de vergüenza, etc. Entonces, me parece que en estos esfuerzos que hacemos y que vamos a, que vivimos a todas las etnias, el elemento importante es el rescate de la identidad, el sentir orgullo por ser miembro de una etnias. Eso me parece que no lo debemos olvidar y creo que va a ser pilar esencial en todo esfuerzo de iniciativa por el rescate del burlanero norteamericano. Entonces, todos están invitados por el tribunal, todos vamos a trabajar en este día de hoy. Bueno, pues igual felicitar a los diputados, creo que hasta ahorita las dos iniciativas que he estado exponiendo, pues constituyen acciones afirmativas, ¿no?, en favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que me parecen muy buenos temas. Ahorita lo que comentaba aquí la compañera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estuve leyendo aquí el artículo y sí habla ahí de la cuestión de los intérpretes, traductores, dice, cualquier iniciado hablante de lengua indígena en el Estado de Sonora tiene derecho a ser procesado en su propia lengua, así como en todo tiempo a ser asistido por intérpretes, traductores y efectores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Bueno, bueno, no, según yo sí queda entendido aquí. No, no, de la ley. De la ley. No, si es de la ley. Sí está, pero no es acopó. O sea, cuando se sale un caso, se hace una orientación de esta muerta, se hace una sensación de responsable más difícil. Según yo recuerdo, también el Código Nacional de Procesión Mexicana debe atrever a lo mismo respecto. Ah, ok. De hecho, lo que nosotros estamos leyendo es un concentrado, ¿no?, de cada iniciativa, porque si nos ponemos a leer, pues, todo, pues, aquí. Son demasiadas extensas, ¿no?, porque tiene que venir muy, muy bien explicado, pero en lo que estamos presentando ahorita es un concentrado de cada iniciativa. Regidor, pues, no es culpa, bienvenido a este foro. Estaba recordando, que decía ahorita que decía de los intérpretes, se me vino a la mente, no sé si alguien de ustedes, ya para cerrar esta iniciativa, hay una película que se llama Los dioses deben de estar locos. No sé quién ha visto de ustedes. Se trata de donde hay una tribu donde dos niños se le pierden al jefe de la tribu. Y por ahí pasa un avión y tira una botella y todo el mundo, pues, no sabían qué era esa botella y él dijo que la iba a ir a tirar a lo último de la tierra. Pero en el Inter se le pierden dos de sus hijos y él empieza a buscarlos y llega un pueblo y como ellos todo el tiempo cazaban, pues, alguien andaba cuidando ahí unas borregos o chivas, no recuerdo qué eran, y él se le hizo un farasí, la agarra una y la mata y la empieza a comer. Pero resulta que lo agarra la autoridad y lo mete a la casa. Y le preguntaban y le preguntaban y nunca supo contestar. Ahí viene la cuestión de los intérpretes de que es necesario. Yo no recordaba, si me acordé, que viene ahí en la iniciativa y por falta de un traductor, pues, lo metieron a la cárcel, ¿no? Hasta que vino alguien ahí en la película que sabía hablar ese idioma y fue cuando ya le expliqué y lo sacaron. Lo tuvieron tres días encerrado, no sé si alguien la miró. Está la uno y la dos, ya no promocían aquí, ¿no? Se las recomiendo, así se llama, los días de rebre de Starlog. Está muy suave, muy cómica, está cómica, pero muy buena. Bueno, entonces cerramos cerramos esta iniciativa, la número dos, ya ando nada más. Vámonos a la número tres. Qué importante, de veras, qué importantes son estos foros, ojalá hubiera venido más gente. Esto es muy importante porque ya después no se vale decir, no me invitaron o yo no supe, ¿no? Es muy importante todo esto. Y vamos con la número tres. Iniciativa con proyecto de decreto que reconoce a la comunidad indígena Pima, o O, así, o Jó, como oriunda con asentamiento y residencia habitual, permanente, por tiempos inmemorables en el municipio de Ólovas, Sonora. Y aquí tenemos a nuestra alcaldesa de México. En México existen 68 etnias, las cuales se encuentran distribuidas en los diferentes estados de la República Mexicana. La población indígena de 16.933.283 millones de personas lo que representa el 15.1% de la población total. La población indígena de Sonora es de 145.656 indígenas, de los cuales 62.808 hablan la lengua indígena, distribuidos en los municipios sonorenses de Nabojoa, Guatabampo, Álamos, Echojoa, Villa Juárez, y Diego Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Yécora, Hermosillo, Caborca, Puerto Peñasco, Montarco, Elías Calle, San Luis Río Colorado, Pitiquito, Bacerá, Bacum, Onoas, Yaltá. Al respecto, no me inlogan es aquí. Una observación ahí. Al respecto, es importante destacar que estos municipios son en los que se tienen sus raíces los pueblos étnicos sonorenses. Error de dedo, gobernador, la población indígena del estado tiene reconocidos sus derechos en el artículo tercero de la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas para el estado de Sonora, reconociendo a ocho pueblos, esta es de la, antes de ser reconocidos, los, los, los Ceres, los Yaquis, los Kikapú, Kukapá, Cualijillos, los Pimas, Tojonos, los Pápagos, los Mayos, así como otras etnias indígenas provenientes de otros estados. La etnia Pima, o O, que habita en la Sierra Madre Occidental, al suroeste con Lita, con Sonora, y al suroeste con el estado de Chihuahua. Los Pimas se concentran en la región de Mayó, Maicoa, municipio de Yécora, y Onava, Sonora, así como en varios municipios del estado de Chihuahua. En relación a los Pimas, asentados en los municipios de Onava, el cronista, y la que viene el nombre, Isaí, Lapisco, Valenzuela, que por cierto, cuando estuve en el Congreso nos regaló un libro ahí, todavía no nos terminamos, pero muy interesante, manifiesta que existen aproximadamente 30 familias, y alrededor de 150 integrantes, pertenecientes a dicha etnia. Ellos tienen como actividades económicas la elaboración de artesanías de madera de árboles de la región. De igual manera, se dedican a la agricultura y ganadería artesanal. Otros datos que nos hablan del asentamiento de los Pimas en Onava, son los del geógrafo, que es el primer diccionario Pima, apoyado por Agustín Estrella, María Fierro, Pedro Estrella, y María Córdoba, todos integrantes de la comunidad Pima, de Tólova, Sonora. Los indígenas Pimas, como todo habitante rural, y sobre todo, con la condición de etnia, se enfrenta a la dificultad de la gestión social, por parte de las dependencias indígenas, debido a que piensan, que los Pimas solo viven en el municipio de Yécora, y ahí se concentran los apoyos. Es por eso que es pertinente la visibilizaría de las comunidades Pimas asentadas en Onava, Sonora. Para romper con este mito, dicha visibilización y asentamiento de antropológico, antropológico, ya se ha reconocido en dicho municipio, como quedó establecido anteriormente. Solo es necesario hacer el reconocimiento formal, para efectos de que gocen de los derechos sociales y culturales, así como de participación indígena. Finalmente, el propósito de la presente iniciativa es que la comunidad Pima, asentada en el municipio de Onava, Sonora, se declare reconocida como oriunda de ese municipio y con ello, crear las condiciones estructurales para que se beneficien de los derechos y políticas indígenas implementadas por los órdenes federales y estatales, así como municipal. Por último, la solicitud de urgencia del presente decreto se funda en que en el mes de noviembre se cumplirán 400 años de la fundación de Onava y los invitados. Y en ese marco proponemos restribuir a los indígenas con justicia que los indígenas Pimas fueran los pilares históricos de nuestro municipio de Onava, Sonora. Propuesta de decreto que reconoce a la comunidad indígena Pima como oriunda con asentamiento y residencia habitual permanente por tiempos inmemoriales en el municipio de Onava, Sonora. Único, se reconoce a los indígenas de la comunidad Pima como oriundos con asentamiento y residencia habitual y permanente por tiempos inmemoriales en el municipio de Onava, Sonora. transitorio, artículo único, el presente decreto de Donay Migor el día siguiente de su publicación en el boletín oficial del gobierno del estado de Sonora. aquí es esta iniciativa va encaminada a reconocer las familias que tienen que están asentadas aquí en Onava. anteriormente ya lo habíamos hecho con las señas que anteriormente se le llamaban migrantes que estaban asentadas ahí arriba del mochillo apartados de la 12 en esa parte los triquis ellos habían en la plática que se estuvo con ellos pues ya habían ido en algunas legislaturas y la verdad pues que no habían sido atendidos cuando llegaban con nosotros pues empezamos luego luego hacer el trabajo aquí nos ayudó mucho la diputada Celeste Tarré el distrito ella comprende a toda la población de los triquis y ella pues empieza fundamental para hacer la iniciativa y que fueran reconocidos después se acercaron los compañeros aquí de la tribu de los Lipan Lipan Apache y también con mucho gusto empezamos a hacer los trámites aquí nos ayudó mucho la diputada Azalia Azalia Guevara y nos pusimos a trabajar y también la presentamos ante el Congreso del Estado después la comisionamos y ya después la volvemos a presentar donde ya era un hecho y la votación fue la primera de los unánime después de los Lipan también fue unánime la votación ahí en el Congreso y lo hicimos de veras con mucho gusto ¿no? y después la tribu de los Endé se me dificulta un poco Endé Nené Endé ahí fue un poquito complicado la iniciativa que se presentó de ellos pero al final al final también se logró y ahorita en esta ocasión pues vamos con los PIMA con mucho gusto quiero decirle que esta iniciativa la presentó la compañera nosotros de cariño le decimos a la diputada PIMA porque así quiere que lo digamos ¿no? y lo hacemos con mucho respeto y con mucho cariño a la diputada que ella fue la que presentó esta esta iniciativa nos la mandan a la Comisión de Asuntos Indígenas con gusto la arropamos y aquí la estamos la estamos presentando esta es la iniciativa y fíjense que ya tenemos vamos por una quinta hay un asentamiento hay una comisaría de Navojoa una comisaría que se llama Pueblo Mayo no se cuantos conocen ahí la compañera si conoce hay un asentamiento que viene de Chihuahua de Tarahumar y son creo que veintisiete familias o treinta y siete no tengo casi treinta familias ya nos mandaron la la solicitud porque también quiere ser reconocido ya como una hernia una hernia más todavía gracias a Dios una hernia más aquí en el estado de Sonora ya estamos trabajando también en la iniciativa para que ellos también sean reconocidos como Tarahumaras pero ya del estado de Sonora y lo que falta porque hay más que tienen que ser reconocidas para que ellos tengan todos los derechos todos los derechos que tiene aquí el estado aparte de los derechos que la federación da pues también del estado y por supuesto también de los de los de los pues esta es la iniciativa a ver estamos abiertos para cualquier propuesta que ustedes quieran hacer alcaldesa ya reconoció usted en el municipio a las familias o sea ya empezaron por ahí ese proceso le comento porque o sea es lo que debemos de hacer primero a reconocer que nuestro pueblo necesidad tenemos a ese pueblo originario y después ya llevar al Congreso que sin duda lo puede hacer en la próxima reunión una extraordinaria comunicación entonces podemos pasar lo que nosotros hicimos aquí y cómo lo fundamentamos por cierto la licenciada Vaqueiro aquí se encuentra con nosotros ella nos ayudó muchísimo lo fundamentado de las leyes porque aquí el pueblo está reconocido ya está reconocido que sea un interreconocimiento del Estado lo que habría que hacer aquí es ampliar la territorialidad y el alcance de donde estuvieron y de donde viven nuestros hermanos que aquí se da mucho igual que el pueblo apache hay una comunión muy fuerte entre Sonora y Chihuahua compartimos compartimos mucho porque ahí de Yécora lo que sigue ya es Chihuahua y ahí hay muchos hay muchos pibas como normalmente se les conoce es bien importante esta iniciativa de reconocer que Onavas no solamente es un pueblo habitado por Hope es donde estaban los asentamientos principales por las características de los vallecitos que se tenían ahí y por los vestigios antropológicos ancestrales que son muy antiguos como les comenté al principio entonces pues que bueno que esté tomando esta iniciativa nosotros abrazamos todo lo que sea reconocimiento porque de esa manera nos vamos a a ir fortaleciendo y quiero hacer un comentario sobre nuestros hermanos Ramos y aquí me da mucho gusto que se lo da nuestro buen amigo Carlos Corrales él es el secretario a ver presenta usted para no equivocar soy consejero soy consejero y secretario de los pueblos de origen o que no reina en el estado del serrano por eso estoy aquí ahorita por todo el estado bienvenido Carlitos y bueno él y Carlitos y yo hemos trabajado mucho con los pueblos indígenas y especialmente con lo que sucede en hogares con la migración la gente Estados Unidos si la gente piensa que la migración la van a parar no la van a parar nunca va a requerir toda la migración está renaciendo está renaciendo rebrotando todos los pueblos indígenas así es entonces no hay duda de que ahorita son 30 familias a lo mejor dentro de 10 años ya no van a estar ahí a lo mejor se van a mover a otro pueblo pero que bueno que se les reconozca porque acostumbrábamos a migrar a donde estaban las fuentes de alimento veníamos a recolectar la bellota en hogares nos íbamos a las pitallas a carbón y allá andábamos por todo el territorio por eso a veces nos resulta muy bueno para nosotros nos resulta pues hasta contradictorio que nos quiera a fuerzas encerrar en un pedacito de tierra realmente te puedes encontrar una pacha en Yucatán o sea te lo puedes encontrar así de bajo será cuando entonces te va a derrar y pues que bueno yo no tengo problemas con esta iniciativa la celebro y vuelvo a insistir hay que recuperar todo lo que se llevaron y hay que recuperar la lengua conocimos ahí en Olavas hay una familia de una hermana joven muy famosa y muy reconocida y tuve el honor de conocerla ahora que fui y me visita ella es un tesoro cultural y esas personas nosotros le llamamos los apaches le llamamos recoger la voz de los abuelos y hay que recoger la voz de nuestra abuela y y y qué orgullo que todos sus descendientes se autoascriban se reconocen como mejor gracias mi amable diputado le agradezco enormemente que nos esté apoyando con esta iniciativa que teníamos la inquietud hace varios años y hoy se nos está presentando esta oportunidad y le agradezco por la atención que ha tenido con nosotros y si efectivamente es muy lamentable que se ha perdido la lengua incluso ahí en el municipio por vergüenza o porque los propios papás o abuelos no les querían enseñar o no les dejaban de escuchar cuando ellos hablaban entre adultos y a los niños los iban pues también están coquitando de donde están entre los adultos y eso permitió pues que no aprendieran y se fue perdiendo ¿verdad? y si hemos nosotros buscado la manera de cómo darles un poco de recursos pues estamos preparándonos para ya ahorita con esto de la pandemia pues las plataformas Zoom y nos ha permitido nos facilita muchísimo el poder contar con algún tipo de cursos hay algún maestro que se ha ofrecido también para dar cursos de la lengua y contamos con el libro tenemos unos libros de diccionario de Pima de Ken no recuerdo la lengua Ken Hallett de la Universidad de Arizona de aquí de Tucson y hace unos meses nos regalaron esos libros de Santiago Bento nos hicieron llegar el diccionario Pima y para nosotros es un tesoro que queremos reproducirlo y queremos buscar la manera de llevar talleres y buscar cursos para recuperar la pandemia ¿verdad? y pues qué más que agradecida con todos y esperemos que esto se haga realidad muchas gracias a el cronista también que pueda darle un mayor bueno buenos días todavía muchas gracias por el decreto lo que comentaba nuestro compañero Martín sobre que los jóvenes han reconocido en el municipio de Yecla pero sí el pueblo de Ola ha luchado más o menos desde el 74 cuando se estaban haciendo las notas antropológicas del campo el pédico comenzaron reconocidos ellos como Pimas Oc esto entonces la familia pues bien mar pero la cultura y la tradición no entonces tenemos una tradición de origen ancestral conocerla y siempre conocer el pino fresco entonces lo que también como iniciativa es lo menos sobre extender el territorio ancestral de Ola porque esta tradición también ha mermado por el hecho de que donde ellos traían el pino fresco para hacerle a su prenda pues al valle como ellos estaban encontrados el pino es un bosquecito que ellos también como sagrado quedó fuera de su territorio y ahora ellos batallan para recolectar el pino y para hacer sus prendas en todo ahorita como quedó fuera de su territorio ellos ya no pueden salir libremente y ya no pueden el mundo entonces es un periodo que es una salida ahí al pueblo Pima Oc gracias pues no hay nadie agradecer a la tradición por algo nosotros le agradecemos a ustedes pues que nos tomen que nos tomen en cuenta y la verdad lo hacemos de la mejor manera y con muchas ganas de que esto brinda brinda frutos y y créanme que que no hay nadie agradecer al contrario nosotros agradecidos con ustedes y más por por la atención que siempre nos da yo creo que es el trabajo de un servidor público para eso fuimos llamados para eso fuimos en su caso votados y ahora corresponde de aquí para allá alguien dijo por ahí que amor con amor se paga y pues con mucho gusto lo hacemos no sé si hay otra participación para pasar ya la última iniciativa no sé si ya están cansados estamos bien todo bien adelante adelante yo creo que yo creo que realmente es que se lo digo en la palabra personal que usted quiera que usted quiera quiera que usted quiera significar lo que es nosotros en el camino que vivimos nosotros estamos en el lugar de la 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 no gracias gracias a ustedes propósito de ahí de don abas muchas gracias le agradezco le agradezco mucho entonces pasamos a lo que es ya la la última iniciativa para ya completar ya las las cuatro que traemos iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Sonora para que el estado pueda combatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas es de suma importancia que las autoridades gubernamentales antes de emprender cualquier acción de gobierno tomen en cuenta a la opinión de sus habitantes la declaración de la nación es unida sobre los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 19 señala que los estados deben celebrar consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar cualquier medida legislativa o administrativa que los puedan afectar asimismo en el convenio sobre pueblos indígenas y tribales en el artículo 6 fracción 1 inciso a prevé que los gobiernos que forman parte del convenio deben de consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente ahora bien el derecho a la consulta que refiere los instrumentos internacionales antes aludidos son empleados cuando se desea emprender una medida legislativa o administrativa es decir cuando el estado tiene la intención de llevar a cabo una acción que pueda afectar a los habitantes de los pueblos o comunidades indígenas o se busque los beneficios para que pero que pasa cuando pero que pasa cuando el estado no tiene contemplado emprender ninguna de las preferidas medidas pero los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas requieren del apoyo y atención de los temas distintos incluso a los que se hayan planteado en los foros de consulta para la elaboración del plan estatal de desarrollo actualmente no se encuentra con un mecanismo o herramienta que permita a las autoridades gubernamentales convocar por lo menos una vez al año un encuentro estatal entre las autoridades del estado o de los municipios para atender las necesidades del plan que planteen los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas y tampoco un seguimiento a los compromisos pactados entre las autoridades gubernamentales y los indígenas asentados en nuestro estado cierto es que la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas para el estado de zona prevé en el artículo 87 que la comisión estatal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas contará con un consejo consultivo que debe organizar foros congresos y consultas en los cuales se delibere y analice la situación de los pueblos y comunidades pero es algo muy genérico es decir no existe un foro o un congreso obligatorio que realicen los gobiernos estatales o municipales para atender las demandas de los pueblos y las comunidades indígenas del estado se propone instituir en la ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para el estado de sonora el foro anual esta es la iniciativa el foro anual de los pueblos y comunidades indígenas el cual será un espacio de encuentro entre las autoridades gubernamentales estatales y municipales que los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas asentados en nuestro estado con el propósito de elaborar y dar a conocer un diagnóstico sobre la situación real que viven los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas asentados en nuestro estado en todos los temas que les afecten recibir propuestas y recomendaciones de parte de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en nuestro estado de Sonora construir una agenda de trabajo entre las autoridades gubernamentales y representantes de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en Sonora y evaluar las acciones gubernamentales para garantizar el reconocimiento preservación fortalecimiento y diferencia de los derechos cultura y organización de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el pueblo de aquí de Sonora ¿cuál es la idea de esta iniciativa? establece cuando menos de inicio un día al año y se está proponiendo creo que es el 9 de 9 de agosto 9 de agosto se está proponiendo hacer un foro ahí que sería hermosillo la sede cuando menos una vez por año donde se junten todos los representantes de todas las enias de aquí del estado de Sonora y que se hagan foros y recibir todas las propuestas que tenga cada enia de aquí del estado de Sonora hasta ahorita no 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 se hace ni por parte del INPE ni por parte del CEDIC ni por parte del DIP ni por parte del gobierno del estado ninguna institución todavía no está un día establecido para que todas las enias se junten un día cuando menos una vez al año y que cada quien dé a conocer sus peticiones que traen de cada de allá de su pueblo de su centro esta esta iniciativa va encaminada a establecer un día al año siempre me suelto hablando yo pero quiero que ustedes quiero que ustedes hablen y como la ven lo que proponen en cuanto a esta en cuanto a esta iniciativa adelante creo diputado que esta iniciativa cerramos con una buena iniciativa yo creo que es muy necesaria y que después de que se establezca que cada una vez al año pues se puede ir ampliando los espacios para eso pero la verdad lo felicito en este sentido yo creo que las sedias deben incluirse dentro del mundo se puede decir externo a ellos de sus reglas de sus lenguas de sus costumbres deben de ser incluyentes entonces la verdad me encanta esta última iniciativa esperemos que después de que tengamos de ser servidores públicos podamos seguir participando en estos temas la verdad felicidades sería un intercambio pues de opiniones de ILEA de hecho Nick no se puede leer ahí los temas que se van a tratar en esos foros sí aquí pues como bien decía el foro se realizaría una vez al año el 9 de agosto cada año en la ciudad de Hermosillo igual para eso hace el foro el deputado igual puede ser rotativo en diferentes partes del estado que sería algo interesante dice que el foro se verá en las mesas de trabajo para analizar los diversos temas que ocupan y preocupan a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas asentadas necesitan los siguientes temas derechos humanos educación salud seguridad acceso a la justicia economía trabajo medio ambiente acceso a la justicia y derechos de las niñas niños y adolescentes mujeres adultos mayores y personas de incapacidad digo son temas incentivos por lo que estoy viendo sin embargo no creo que sea militante que si quieren incluir otro tema lo pueden incluir incluso yo sugiriría diputado si me aceptan y demás temas de interés de los pueblos y comunidades indígenas para abarcarlo para abarcar cualquier otro tema que no esté aquí explícitamente señalado muchas gracias adelante ahorita es una propuesta nada más el 9 de agosto puede ser puede ser como un silenciado puede ser una propuesta que ustedes presenten puede ser rotativo esto no hay ningún problema rotativo en cuanto a los lugares y ante las fechas también pero aquí lo que queremos con esta iniciativa es que quede establecido un día al menos un día al año para llevar a cabo estos foros ¿podría poner preferencia en una de agosto para que participan a veces una de agosto de eco o un inicio o una de agosto de una de agosto de una de agosto de una de agosto mejor indicado aquí la idea es que todas las etnias de aquí del estado y a los nuevos que se están integrando estén en esos en esos foros y que cada uno de ustedes tenga su su participación aquí se les va a invitar con tiempo y que ya vayan preparados para la mesa aquí estamos los los números uno nos van a parte y traemos estas propuestas ahí va a haber personal del estado que se les va a estar atendiendo de las diferentes dependencias adelante y también vienen de Estados Unidos vienen de la parte de Perónimo de Luchano viene de Hopi de Navajo viene de San Carlos y se va a entrar con todos los datos que se han publicado porque hacemos nosotros hacemos una presentación de eventos de ceremonias de besos y vamos a una escuela para llevar a nosotros a la semilla del crecimiento es completamente la exilidad de la semana después al siguiente día buscamos un lugar y la clase hacemos lo mismo el tercer día nos unimos y eso nos hace los sacanistas y es muy interesante y se puede haber hecho como en el siado nos está tomando en cuenta que son muchos los temas que se sacan en ese momento y nosotros somos los trabajadores y hubo que ser la parte de la la que hay en el que hay en el que hay que hay que hay en el que hay 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 sobre todo agradecer que se nos tomen en cuenta y en un día por lo menos al año que no haremos que podamos hacerlos crecer porque de verdad que la falta de información es lo que nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas porque en el pasado no se comunicaba, se avasallaba entonces muchos problemas nos podríamos haber evitado por ejemplo, por llamar no quiero polemizar, pero ahorita tenemos un caso muy dedicado en el norte de Sinaloa, donde hay un proyecto estratégico impulsado por el gobierno federal pues si no hacemos esa planta de fertilizantes con esa guerra que ya se veía venir entre Rusia y Ucrania nuestros agricultores no van a tener los insumos para sacar adelante la alimentación de los mexicanos pero lo que sucede, como no se toman cuenta a los pueblos ya los están ahí, entonces se llegó nada más con el proyecto ya cuando estaba aceptado y aprobado entonces ahorita hay una resistencia de los pueblos, y ahora en el mayo del norte de Sinaloa, de que no quieren la planta, y yo creo que cuando se nos informa de una manera oportuna con una, cuál es la estrategia y se nos va a darles por qué a nosotros no nos queda más que sumarnos y por supuesto apoyar lo que viene, porque tenemos que recordar que en nuestro país no podemos detener el desarrollo económico de nuestro país es bien importante y nosotros como pueblos indígenas tenemos que empujar el desarrollo económico primero en nuestro pueblo y después unirnos al desarrollo de México porque si es cierto aquí habemos dipanes, sabemos yoremes, sabemos yaquis, sabemos jo, habemos cojonota pero todos formamos parte de una gran nación que se llama México y somos mexicanos o sea somos, sí con mucho orgullo somos dipan apache y lo gritamos donde sea pero pero cuando cantamos el ritmo nacional mexicano también es en China la piel cantamos con mucha emoción cuando vemos nuestra bandera sabemos que es nuestra bandera y que nos ampara y nos protege entonces esta iniciativa sin demeritar todas las demás que son importantes es vital para nosotros porque van a escuchar nuestras dudas y cuando las dudas son planificadas se pueden llegar a consensos es bueno que hayan disensos estamos de acuerdo algunos no van a quedar ni contentos pero cuando se platica se conversa se informa y se toman buenas decisiones y entonces yo creo que eso es una importancia y bueno pues como rebelde no más diría hermano nosotros no celebramos el día de los pueblos indígenas realmente lo vemos como algo paternalista que se quiera resarcir lo que se hizo en el pasado ya no se puede lo que sí es que tenemos un futuro y ese futuro queremos que sea brillante así que la fecha no importa yo creo que la fecha puede ser cualquier día del año y como dice el diputado lo platicamos y respetamos muchísimo a los que sí se ven en el día de los indígenas este obviamente nosotros lo hacemos porque hemos resistido 500 años de avasallamiento y entonces que por ningún día nos quieran nos fotografiar para decir que nos celebran que nos reconocen eso no no nos ayuda bueno ese pensamiento de la paz ya saben porque éramos tan rebeldes a todo entonces pues celebramos mucho esto que nos dé voz y estoy seguro de que vamos a colaborar con los gobiernos que estén dirigiendo los destinos de nuestro estado de nuestras ciudades y de la nación cuando se nos dé voz también porque tenemos mucho mucho que aportar como decía ahorita esa es la intención de esta fecha de esos foros dar a conocer todas las riquezas que tiene en su serie y yo creo que se va a ver se va a ver muy bien que haya de todas las ellas que haya Gualijillos Mayo Yaquis Pima de los Zópatas de los seres de los y de este eso se va a ver muy bonito y el intercambio de culturas e ideas de cada ella pues nos va a enriquecer a todos nosotros no sé si hay otra participación bueno pues esta es la última la última de esta iniciativa que traemos nuevamente de veras de veras les agradezco mucho regidor de Puerto Peñasco la verdad le agradezco mucho alcaldesa muchas gracias a todo su equipo computor de ahí de una muchas gracias licenciado aquí lo voy a agarrar en corto lo vamos a invitar a los otros foros ojalá ojalá de veras nos pueda acompañar el próximo ¿cuánto es? ¿Junio? 18 16 16 o 18 no de junio en el Chocó ojalá nos pudiera aquí le hacemos delante de todo lo vamos a comprometernos este es muy importante todos esos conocimientos que usted tiene pues que nos dé a conocer también a nosotros nos encantaría mucho que nos apoyaras con todos sus conocimientos para ya en Hermosillo podamos atender a otras señas más y allá en Chocó ahí lo vamos a hacer en la UTE de Chocó hay un local un poquito más grande que este ya ya lo tenemos apartado queremos tener ahí los guarijillos queremos tener este los mayos y queremos también tener yaquis y ojalá se pudieran agregar otras señas para que también nos den sus ideas y cómo podemos enriquecer todas las cuatro iniciativas que traemos en este parlamento lo voy a agradecer mucho ojalá que el gobernador también nos pueda acompañar ahí revisen sus agendas y con mucho gusto los esperamos nuevamente al equipo de comunicación social del congreso les agradezco mucho a todos por su por acompañarla y hacer un gran esfuerzo de venir para acá de otra madrugada y de veras les agradezco mucho el licenciado Edgar compañera muchas muchas gracias a todos licenciada de veras muchas gracias por estar aquí en este foro que Dios los bendiga a cada uno de ustedes nosotros ahorita tenemos que la toma de la vida hasta el chojo anoche llegamos como a las dos de la mañana y mañana tenemos los que van ahí en el chojo a las nueve de la mañana y pues tenemos que irnos ahora muchas gracias y que Dios les bendiga si se pueden acompañar de este lado para tomar la foto si se pueden hacer para acá lo vamos a agradecer mucho por favor gracias